Yo tengo aquí dentro del corazón un amor para ti que esperándote está Yo tengo aquí un jardín de ilusión con azares en flor suspirando por ti Yo tengo aquí dentro del corazón un amor para ti que esperándote está Yo tengo aquí un jardín de ilusión con azares en flor suspirando por ti Bastaría tu presencia para hacerme tan feliz Te daría el universo si me dijeras que sí Yo tengo aquí dentro del corazón un amor para ti que esperándote está Yo tengo aquí un jardín de ilusión con azares en flor suspirando por ti No me niegues tu cariño ven y dame tu calor Deja todo y ven conmigo y no te arrepentirás Yo tengo aquí dentro del corazón un amor para ti que esperándote está Yo tengo aquí un jardín de ilusión con azares en flor suspirando por ti Yo tengo aquí dentro del corazón un amor para ti que esperándote está Yo tengo aquí un jardín de ilusión con azares en flor suspirando por ti Yo tengo aquí dentro del corazón Yo tengo aquí dentro del corazón un jardín de ilusión con azares en flor suspirando por ti que esperándote está